Ezequiel Ortega Alarcón, así se llama el joven con alteraciones mentales, que pulula diario por las principales calles de nuestra ciudad, exponiendo su propia vida y algunas veces agrediendo a los transeúntes, incluso en muchas oportunidades anda completamente desnudo. Este caso ya se encuentra en la segunda fiscalía de familia de Guaraz, que dirige la doctora Karina de la Cruz, quien informó que para apoyar a esta persona, vienen gestionando ante el hospital de Guaraz un ambiente para su tratamiento. Señaló también que vienen gestionando el apoyo para los medicamentos que son necesarios, así como esperan también darle cura a una herida grave que actualmente tiene Ezequiel en el pie. Doctora Karina de la Cruz, ¿cómo se está viendo este caso de este loquito que anda por las calles desnudo y qué edad tiene usted acá en su despacho? Bueno, el tema del joven que está andando por la calle, bueno, él se llama Ezequiel y nosotros estamos ya viendo su tema por un caso de violencia familiar por omisión. En ese sentido, el día viernes pasado lo hemos recogido a esta persona y lo hemos llevado al hospital Víctor Ramos Guardia, pero como es una persona impaciente y obviamente de repente por la salud que no se encuentra bien, también posiblemente por ser esquizofrénico, entonces ha reaccionado mal, se salió, no pudimos controlarlo. Pero se están haciendo las coordinaciones con algunas personas que de buena voluntad están queriendo apoyar, que es la señora Soyla Mercedes Robles Romero y la señora Ninfa Rosario Figueroa Romero. Ellas son? Una de ellas es del botiquín de la Iglesia de la Soledad y la primera persona indicada es de un grupo que se llama Existe. Entonces ellos quieren apoyar con la medicina y entre otros, pero lo que estamos necesitando en realidad es que nos den un apoyo en el hospital Víctor Ramos Guardia para que él pueda ser hospitalizado por lo menos cinco a siete días. Entonces está pendiente de esas coordinaciones y porque también el hospital Víctor Ramos Guardia en el área de salud mental no cuenta con un psiquiatra permanente, cuenta con un psiquiatra que es el doctor Olaf Romero, quien va a venir todavía el día 8 de agosto. Entonces de repente para no esperar todo ese tiempo estamos viabilizando ver de otro psiquiatra a través de la Iglesia Señor de la Soledad, pero necesitamos un ambiente en el hospital para que pueda ser hospitalizado ahí. Ahora, al ser hospitalizado, ¿estaría también a la vez recibiendo un tratamiento médico? Claro, eso es la idea. Primero que le revisen sobre el pie, parece que tiene un pie dañado, sobre lesiones. Y segundo, para que pueda ser ya suministrado por algún medicamento que en realidad le corresponda. ¿Y cuándo tendrán alguna respuesta, alguna conversación con el director del hospital? A ver si le facilita un ambiente. El día de ayer recién se han hecho las coordinaciones con las personas que les indiqué de buena voluntad y el día de hoy es que está pendiente para hacer las coordinaciones con el director del hospital, doctor Ramos Guardi. Mientras tanto, doctora, y yo sé que esto no es netamente su competencia o responsabilidad, pero mientras tanto esta persona con alteraciones mentales está por las calles y en cualquier momento podría suscitarse una agresión que termine con algo muy grave. Ya le rompió la luna en los vehículos, atento a contra de una niña de 9 años. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Precisamente por eso estamos acelerando, al menos nosotros, nuestras diligencias. Se ha ido a buscar a su familiar, a su papá, que está apoyando también en este tema. A su mamá no se la logra ubicar, se ha hecho diversas constataciones. Y primero, ahorita tendríamos que hacer la coordinación con el director del hospital. Ezequiel Ortega Larcón espera en los próximos días que las autoridades hagan algo por su caso y puedan salvarlo del oscuro mundo en el que actualmente vive. ¡Gracias por ver el video!